La Comunidad Cristiana Virtual de Oración y Crecimiento presenta Palabra de Vida Un espacio para aprender a vivir la Palabra de Dios Enseñanzas, predicaciones y catequesis que te ayudarán a crecer en el conocimiento del Evangelio para dar testimonio de la fe en Jesucristo Palabra de Vida Presenta y dirige el Padre Henry de Jesús Bienvenidos La gente no tiene claro quién es Dios, qué es fe, ni qué, mucho menos qué es el pecado Y ahí viene la desconexión entre nuestra fe y nuestra vida Y eso es un gran problema Vamos por partes La fe La gente dice que Dios es un ser supremo Algunos le llaman Jesús En fin, tienen una cantidad de nombres Para un cristiano, ¿quién es Dios? Y lo voy a decir desde el Evangelio En el Evangelio En el Evangelio todo el tiempo vemos, leemos que Jesús llama a Dios Padre, Papá Todo el Evangelio Jesús dice, Papá, mi Padre que está en el cielo, mi Padre y su Padre Le dicen los discípulos Señor, enséñanos a orar Y él le dice, cuando vayan a orar digan Padre nuestro Él no dijo Yahvé nuestro y mucho menos Jehová nuestro, ni nada de esas cosas Yahvé es el nombre que los judíos le daban a Dios O le dan a Dios Jehová es un nombre que se inventaron con las consonantes que son, con las vocales que no son Por ahí en el siglo XII, imagina hasta el siglo XI o XII de nuestra era Hace nueve siglos, apenas inventaron el nombre de Jehová O sea que nada que ver Y, bueno, le dicen el ser supremo o la divinidad No, Dios para los cristianos se llama Papá Si a ti cristiano, cristiano católico, te preguntan ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Tú puedes decir, Dios es mi Papá Dios es Padre Punto Eso es lo único que se lee en el Evangelio Dios es Papá Es lo primero que tenemos que dejar claro Para un cristiano, ¿quién es Dios? Dios es un Papá Y Jesús lo va a repetir hasta la cruz Hasta el último le va a decir Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu ¿Ya? Hasta el último momento Jesús le está diciendo Padre Así mismo lo debemos llamar nosotros Entonces, quedó claro el primer punto ¿Quién es en Dios para los cristianos? Un Papá O el Papá Segundo ¿Qué es fe? Hebreos 11.1 va a decir Fe es seguridad de tener lo que se espera Certeza de lo que aún no se ve Esa es una definición de fe Que la trae la carta a los hebreos Y es excelente Porque fe no es dudar Fe no es creencia Fe es seguridad y certeza Eso es fe Pero también Pero también Si leemos las cartas de Pablo Vamos a encontrar Que fe es coherencia Fe es coherencia Entre Entre lo que se dice Creer Y lo que se hace Una persona de fe Es una persona Coherente Si tú te llamas Ser cristiano Tener Profesar la fe cristiana Debes ser una persona coherente Si tú dices Creer en Cristo Tú Sigues Lo que él Lo que él deja escrito Y él dice Coman y beban Mi cuerpo y mi sangre O sea Vengan a misa Un cristiano que no venga a misa No es cristiano Ni católico Ni nada Es que yo creo en Dios A mi manera ¿Ves? Creer en Dios A mi manera La mejor manera De no creer en Dios Tú eres un ateo Disfrazado De cristiano O que dice Que es cristiano Pero en realidad No es cristiano Si tú no vives El evangelio No eres cristiano O al menos Si no tratas De vivir el evangelio No eres cristiano Vamos a ir cortando Eso de que De que un cristiano Puede ir viviendo Como quiera Como Como le parezca No señores No El cristianismo Tiene 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 todos unos fundamentos Y tiene toda una Una estructura Y si Y si yo soy cristiano Vivo todo eso Y si no Entonces no soy cristiano Bueno Eso lo hablaremos En otro video Más adelante Y tercero ¿Qué es pecar? ¿Qué es el pecado? Para un judío Pecar es Transgredir normas O ofender a Dios Por eso los judíos Tienen Más de Seiscientas normas Los cristianos Tenemos otro concepto De pecado Para que lo tengamos claro Primero Pecado es ser incoherente Si la fe es Ser coherente Entre lo que se dice Creer y la vida Pecar es No ser coherente Es romper Entre lo que se dice Creer Y lo que se vive Eso es el primer concepto De pecado Segundo Pecado es Buscar la felicidad Donde no hay amor O sin dar amor A los cristianos Nos mandaron A amar Y nuestra principal misión En esta tierra Es buscar la felicidad Amando Buscar la felicidad Sin amar Es pecado Donde no hay amor Ahí no está Dios Entonces ahí está el pecado Todos tenemos derecho A ser felices Y queremos buscar la felicidad Y eso está bien Pero solo hay una manera De encontrar la felicidad Para los cristianos Amando Entonces Buscar la felicidad Sin amar Eso es pecado Y tercero Pecar Es construir ídolos Pero no de esos ídolos Que llaman los protestantes Que nosotros Las imágenes No Las imágenes son una cosa Los cielos son otras cosas ¿Alguna persona se siente Una imagen de un ídolo? Sí Bueno, ok Son algunas personas Pero Un ídolo Es aquello A lo cual yo le sacrifico Mi vida Lo que tengo Mi felicidad Le sacrifico La felicidad de mi familia Por ejemplo El ídolo puede ser Para un alcohólico Un ídolo es su licor Su borrachera Eso es un ídolo Sacrifica su salud Sacrifica el dinero De su familia Sacrifica el tiempo Con su familia Sacrifica La felicidad de su familia Eso ya es un ídolo Te está exigiendo Sacrificios Para otros Un ídolo También puede ser El trabajo Muchos Sacrifican el tiempo Con su familia Y todo Y su salud Por estar trabajando Entonces el trabajo Se le vuelve un ídolo Entonces eso es pecar Mira padre Trabajar es pecar No Trabajar es algo Que debemos hacer Y eso está muy bien Pero cuando el pecado Cuando el trabajo Se vuelve un ídolo Entonces ya eso es pecado Todo lo que se nos convierta En ídolos Eso es pecado Convertir las cosas En ídolos Eso es pecado Espero entonces Que nos quede claro Para los cristianos Tiene Dios Que es la fe Y que es pecar Bueno Lo veremos En otro video Dios los bendiga Ah Recuerden conectarse siempre A nuestras redes Comunidad Cristiana Virtual Búsquenos en Youtube Y en Facebook Como Comunidad Cristiana Virtual En Instagram Como Arroba Oración y Crecimiento Allí nos encontrarás Hasta pronto Dios te bendiga Chao Chao La Comunidad Cristiana Virtual De Oración y Crecimiento Presentó Palabra de Vida Predicaciones Enseñanzas Y Catequesis Para profundizar Y hacer del Evangelio Verdadera Palabra de Vida Palabra de Vida Un espacio presentado Y dirigido Por el Padre Henry De Jesús Hasta una próxima oportunidad Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Gracias!